Hola, bienvenido a otro día más a World of Warcraft Hoy les voy a enseñar como hacer un poco de oro con PvP Si no lo crean Bueno, lo primero que tienen que hacer es tener este edificio Es el sagrado del gladiador Yo lo tengo ya nivel 3 porque estaba haciendo un poco de PvP Y tienen que conseguir estos objetos que son los huesos rotos Los cuales se entregan aquí Tengo unos par de pillos ahí para recoger Bueno, les voy a enseñar más o menos cuantos es acá Creo que lo después de esta hace como dos horas Así que tiene que haber solamente como uno o dos pedidos Entonces vamos a ver, listo 3 de oro, ah, no es nada, 200 de oro, listo Aparte, o sea, esto es muy poquito lo que se consigue acá Pero es ahora lo que se va sacando Igual creo que solamente tenía cuantos pedidos completados Un pedido no más Voy a poner Tarda dos horas cada pedido Como todos los pedidos de la fortaleza Y Aquí viene lo más bonito Hacer arenas Dan cajita Hacer vejez Dan cajita Donde se pueden conseguir más es en arenas Dan una cajita Bueno, no es mucho Pero igual consiguen algo Y son rapidísimas Son muy, muy rápidas las arenas Y las vejez son más tardadas Y es más difícil ganarlo Pero igual si pierden Y juegan bien Les van a dar una cajita Como esta Creo que me acaban de dar una por acá Sí La arenas gana Y recibe una cajita fuerte Porque juega muy bien Entonces Un poco esto Hacer esto Abrir cajitas Esas cajitas le van a dar honor Le van a dar objetos Le van a dar más objetos Muchos más objetos Le van a dar muchísimas más objetos Y nunca me dio oro Bueno Puede sacar oro Pero igual No importa si salen objetos O sale oro Porque termina siendo lo mismo Todo termina siendo oro al final Entonces Vamos a ver PVP 15 de oro 13 de oro 29 de oro 18 de oro Creo que le sale mejor sacar objetos 19 de oro 12 de oro Y así Así se van haciendo Poco a poco Su oro Y van consiguiendo Hasta armarse PVP En Lanza guerra En la zona En la zona PVP De Draenor También pueden sacar cajitas Les van a dar una cajita Cada X tiempo que estén ahí No sé Por qué razón Les van a dar también Cajita por eventos Cajita por matar al líder Cajita por Por todo O sea Pues caminando por ahí Le va a dar una cajita de la nada Y simplemente es Tener Tener buen equipo Ir Ir a Ir un poco a A lo suyo Ahí tengo grabados Un par de Un par de Vejez La voy a subir Más tardecito Después de que Vean esto Para Que vean un poco Como Como El cuento del PVP Si no hace mucho PVP Y un par de tips De De como Ganar Entre comillas O sea Lo que nadie Les va a decir Oye Vean esto O si están en un Entran y No saben inglés Todo el mundo Les está diciendo Y hagas esto Y nadie entiende Pues Ahí les explico un poco Como Como ganar las vejez Sin nada más que contarles Espero que disfruten este video Y espero que disfruten Los videos de PVP Hasta luego No olviden darle a like Y suscribirse Si no se han suscrito Hasta luego